En este video hablaremos sobre el texto Comunicación, Poder y Contrapoder en la Sociedad Red de Manuel Castells, famoso sociólogo, economista y profesor universitario. En los últimos 20 años, Castells ha llevado a cabo una vasta investigación en la que relaciona la evolución económica y las transformaciones políticas, sociales y culturales en el marco de una teoría integral de la información. Es actualmente uno de los autores de referencia en el campo de estudio de la Sociedad de la Información. Su texto trabaja en torno a la relación que existe entre la tecnología, la comunicación y el poder, relación que se construye sobre los siguientes ejes. La política mediática y la crisis de legitimidad de gran número de estados en el mundo. Los medios de comunicación segmentados y la producción de cultura, la autocomunicación de las masas y el uso político de los medios de comunicación de masas y de autocomunicación. Castells diferencia dos tipos de sociedades, la anterior, que viene a ser la sociedad industrial, y la actual, sociedad en red. En la primera los medios son masivos y se genera una comunicación unidireccional de estos hacia un público homogéneo, es decir, la comunicación va de uno a muchos. En la sociedad actual, en cambio, se caracteriza por redes horizontales de comunicación interactiva, es decir, que se dirige de muchos a muchos. Mediante la expansión del Internet y los teléfonos móviles, las estaciones de radio FM de baja potencia, redes de televisión de calle, y la capacidad de producción y reproducción de bajo costo de video y audio digital, la gente ha construido su propio sistema de comunicación masivo mediante redes de comunicación horizontales, rompiendo la estructura dominante vertical de los grandes medios de comunicación tradicionales. Los modos horizontales y verticales se mezclan porque los medios masivos también utilizan redes interactivas para distribuir su contenido e interactuar con su público. A su vez, los medios tradicionales muchas veces se nutren de contenidos de origen digital. Esto no significa que los medios tradicionales se estén apropiando de los nuevos medios, si no, significa que nace una nueva realidad mediática contradictoria donde se dan las luchas políticas y empresariales. El autor habla entonces de una nueva forma de comunicación socializada, la comunicación masiva individual. Es masiva porque alcanzó un público global a través de las redes, es multimodal porque casi todos los contenidos pueden ser reformateados mediante software libres y a su vez es individual porque el contenido es autogenerado, la emisión es autodirigida y la recepción autoselectiva. Este nuevo medio no determina el contenido, pero sí hace posible la diversidad ilimitada y el origen autónomo de la mayoría de los flujos de comunicación. Es en gran parte en los procesos de comunicación donde se juega la batalla por la opinión pública. Con esto nos referimos a la producción social de significado y al dominio de la dinámica de las relaciones de poder. Es la forma en que la gente piensa la que determina las normas y valores sobre los que se construye la sociedad. Castells define poder como la capacidad estructural del actor social para imponer su voluntad sobre otros actores sociales y lo pone a contrapoder, definido como capacidad de un actor de resistirse y desafiar a las relaciones de poder institucionalizadas. El contexto social en donde se da esta batalla se encuentra acondicionado por un Estado tradicionalmente el principal centro de poder, desafiado por la globalización que limita su toma de decisiones soberana, las presiones del mercado hacia la desregularización que disminuyen su capacidad de intervención y una crisis de legitimidad política que debilita su influencia sobre los ciudadanos. Las industrias culturales y los medios corporativos se caracterizan al mismo tiempo por la concentración expresarial y la segmentación del mercado, dirigiéndose hacia una producción personalizada de mensajes y al establecimiento de redes verticales de la industria multimedia. La oposición mundial entre el individual y lo comunitario. La cultura de lo comunitario tiene sus raíces en la religión, la nación, la territorialidad, la etnia, el género y el entorno, mientras que la cultura del individualismo se extiende como consumismo dirigido por el mercado, como un nuevo patrón de sociabilidad basado en el individualismo estructurado de redes y como el deseo de autonomía individual basada en proyectos vitales autodefinidos. A pesar de esta evolución social compleja y multidimensional, el proceso decisivo que da forma a la sociedad es la dinámica de las relaciones de poder. Castells se refiere a la política como la capacidad para influir en la opinión de las personas. Afirma que la política se basa en la comunicación socializada y esta es actualmente una política mediática donde se busca obtener apoyo o al menos la mínima hostilidad de los ciudadanos que se convierten en consumidores del mercado político. Esto no significa que el poder esté en manos de los medios, pero así se acrecienta la importancia de los políticos para los medios de comunicación y su influencia en la generación de los contenidos. Tampoco el público se limita a seguir lo que dicen los medios. Dado que los medios también son empresas y tienen como objetivo ganar audiencias, deben mantener sus parámetros de credibilidad y controles internos para gestionar la información proveniente de los periodistas que la conforman. ¿Quién es Donald Trump, no? Que ahora es el presidente de los argentinos. Perdón, de los estadounidenses. Hoy en día asistimos al aumento en el periodismo ideológico militante, pero la autonomía de los periodistas respecto de sus compañías va en decrecimiento, evidenciando un entrelazamiento entre las corporaciones de medios y los gobiernos. Por lo tanto, un mensaje político es necesariamente mediático. Para esto, la política debe traducirse al lenguaje televisivo. Los medios constituyen un espacio en donde se decide el poder. Un político tiene que tener la capacidad de venderse en el mercado mediante la suma de mensajes que quiere enviar y la imagen que le da fuerza a su mensaje. Los ciudadanos no leen los programas de los candidatos, sino que confían en la información que los medios brindan sobre sus posturas. Y finalmente, su decisión de voto está en función o la confianza que depositan en un candidato determinado. Por lo tanto, el personaje, tal y como ha quedado retratado en los medios, pasa a ser esencial, porque los valores, lo que más importa a la mayoría de la gente, están encarnados en la persona de los candidatos. Los políticos son los rostros de las políticas. Los escándalos políticos tienen dos clases de efectos sobre el mismo sistema político. En primer lugar, afectar al proceso de elección y a la toma de decisiones, debilitando la credibilidad de los afectados por el escándalo, aunque de manera variable en cada caso. Por otro lado, como todo el mundo hace algo mal y prevalecen las calumnias de forma generalizada, los ciudadanos pueden acabar teniendo un descreidimiento generalizado de todos los políticos. El autor plantea el surgimiento de procesos de contrapoder vinculados a los movimientos sociales y a la movilización social, teniendo en cuenta que cualquier intervención política en el espacio público requiere la presencia del espacio mediático. Describe el surgimiento de un nuevo tipo de espacio mediático creado en torno al proceso de la comunicación masiva individual. El poder y la política se deciden en el proceso de construcción de la mente humana a través de la comunicación. En nuestro tipo de sociedad, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública que condiciona la decisión política. La política es sobre todo mediática. La comunicación de masas está siendo transformada por la difusión de internet y la web 2.0. El poder se decide cada vez más en un espacio de comunicación multimodal. En nuestra sociedad, el poder es el poder de la comunicación.